Calcular la molalidad de una solución acuosa de ácido fosfórico al 35.4% en masa. La masa molar del ácido fosfórico es 97.99 gramos sobre mol. Entonces vamos a resolver este escenario por dos técnicas. Teoremas de álgebra y factor de conversión químico a pasos. Voy a resolver esto primero por factor de conversión a pasos, porque es la técnica clásica. Como en todas estas conversiones debemos asumir a priori un valor de totalidad. Entonces, como es una masa y es un porcentaje, vamos a asumir a priori 100 gramos de solución. Eso ya nos daría la masa de la disolución completa, pero también lo podemos expresar como kilogramos. Ahora eso ya nos indica el siguiente paso. Como ya tengo la masa de la solución completa y tengo el porcentaje en masa, puedo calcular la masa del soluto. Entonces, tomaríamos 100, tomaríamos kilogramos, tomaríamos identidad, solución. Kilogramos de solución de ácido fosfórico. Voy a codificar esta cosa como AF. Para que el factor de conversión no se alargue de forma innecesaria. Es ácido punto fosfórico. Entonces, esto es solución ácido punto fosfórico, por cierto. Ahora sí, tenemos kilogramos, solución ácido fosfórico multiplicando. Lo necesito dividiendo y multiplicando kilogramos del ácido fosfórico puro. Asumimos, por definición, 100 unidades para la solución y para el ácido fosfórico vamos a tomar el valor de porcentaje 35.4. En el análisis dimensional de eso, obtendríamos kilogramos de ácido fosfórico puro. Y como es un cálculo trivial, el 100 que multiplica y divide se cancelará, así que obtendremos 35.4 kilogramos del ácido fosfórico puro. Como ya tenemos la masa de la solución y la masa del soluto, podemos calcular la masa del solvente. Pero antes, pero antes, antes, antes de eso, tenemos que calcular la cantidad de soluto. Cuando me refiero a cantidad, me refiero a moles. Por lo tanto, hay que convertir este cálculo anterior a moles. Entonces, kilogramos que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando gramos. Kilogramos más grande lleva la unidad teórica y los gramos tendrán la masa molar asociada... No me entres. No, no. Y los gramos tendrán la masa que corresponde a un kilogramo, que es mil. En el siguiente paso, ahora sí, podremos convertir de gramos de ácido fosfórico a moles de ácido fosfórico. Sabemos que el mol lleva la unidad teórica y que la cantidad de gramos en una mol son la masa molar. Así que, operamos la aritmética. 1.01 se repite tres veces. Más fósforo. Para el fósforo, P. El resultado es 30.97. Se repite una vez. Más oxígeno 16, que se repite cuatro veces. El resultado, a dos decimales, es 98.00. En este análisis dimensional, tendremos kilogramos de ácido fosfórico que multiplica, kilogramos de ácido fosfórico que divide, gramos de ácido fosfórico que multiplica, gramos de ácido fosfórico que divide, se cancela, y el resultado daría en moles de ácido fosfórico. Y operaríamos la aritmética. 35.4 por 10 elevado a la 3, moda a la derecha, divide entre 98.00. El resultado lo vamos a anotar con más cifras significativas de las que son. Las cifras significativas son tres, pero voy a anotar con dos posiciones más. Así que sería 361.22. Anotamos con más cifras significativas para evitar los errores por acumulación de redondeo innecesario. Pues los cálculos intermediarios no deben redondearse. Una vez que tenemos, ahora sí, la cantidad de soluto, puedo calcular la masa del solvente. La masa del solvente la puedo operar como la masa total o masa de la disolución, que habíamos dicho que era a priori 100 kilogramos de disolución, menos la masa del soluto, 35.4 kilogramos de ácido fosfórico. El resultado de eso sería la masa del solvente, que es lo que estamos buscando para una molalidad. Así que operamos esa aritmética. 100 menos 35.4. Nuevamente operamos a más de las cifras significativas que son, porque esto es un cálculo intermedio. 64.6. Finalmente, ya tenemos los ingredientes para calcular la molalidad, que vamos a representar como el cociente que ocurre entre la cantidad de soluto en moles sobre kilogramos de solvente. El resultado se ofrecerá como moles de ácido fosfórico en kilogramos de solvente. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces, 361.22 sobre 64.6. El resultado a tres cifras significativas es 5.59. ¿Qué sería la respuesta final de este ejercicio? Por teoremas de álgebra, lo que podemos hacer es buscar la solución general en la tabla de conversiones que planteamos en el documento teórico. Entonces, aquí tenemos la tabla de conversiones. Y lo que estamos buscando es el cálculo de la molalidad a través del porcentaje en peso, que es su nombre formal, es fracción de masas. Por lo tanto, el teorema que estamos buscando es este. Así que, lo transcribimos. Entonces, para facilitar el análisis dimensional, una cosa que debía haber hecho es expresar esto de forma tal que se sustituya más fácilmente en una calculadora. Uno sobre algo es igual a tener a ese algo con potencia negativa. Así que, este es el teorema que vamos a evaluar. Lo único que hay que hacer es seguirlo. Y hacer análisis dimensional correctamente. Entonces, sería. La identidad del soluto clave, en este caso, es el ácido fosfórico. Y como solo tengo que repetirlo una vez, puedo escribir su identidad completa. Luego, abriríamos el paréntesis, que tendría la potencia negativa. Al interior vamos a colocar la masa molar del ácido fosfórico, que es esta M. Entonces, eso nos daba 98.00. Pero, desplegado en las unidades de gramo sobre mol. Tenga en cuenta que este gramo no me va a servir para hacer el análisis dimensional. Así que, lo sustituyo por lo que vale en términos de una potencia. Como gramo es la milésima parte de un kilogramo, lo puedo escribir precisamente como la milésima parte. Y milésima parte se escribe como 10 elevado a la menos 3 kilogramos. Al interior vamos a tener solo términos adimensionales. Bueno, nuevamente tengo 1 sobre algo. Así que, debería haber escrito nuevamente este teorema como ese algo elevado a la potencia negativa. Para que quede más bonito. Entonces, esto significa que voy a tener la fracción de masas con potencia negativa. La fracción de masas es igual a tener el porcentaje dividido entre 100. Eso sería 0.354 con potencia negativa menos 1. Ahora simplemente ejecutar el análisis dimensional. Entonces, voy a extraer estas unidades de ese paréntesis. Kilogramo saldría, pero como la potencia es negativa, significa que sale dividiendo. Mol que está dividiendo al salir de la potencia negativa, saldrá multiplicando y canceló las unidades internas. Por lo tanto, las unidades que permanecen son mol sobre kilogramo, que son las unidades de molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente es correcto. Lo único que queda es operar la aritmética. Procedemos con la aritmética. Abrimos paréntesis. 98 por 10 elevado a la menos 3. Modo a la derecha por, abre el otro paréntesis, 0.354, que tiene potencia menos 1. Modo a la derecha, menos 1. Cierra paréntesis. Cierra paréntesis. Porque el paréntesis externo está elevado a la menos 1. El resultado a tres cifras significativas es 5.59. Que es exactamente el mismo resultado que se obtiene por factor de conversión químico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.